Tu amor es mi castigo Que amarte es pecado mortal Y que nada entre tu y yo es permitido Y entre sombras nos tenemos que adorar Quiereme Lo mismo que te estoy queriendo yo Mírame con fuego en las pupilas de ansiedad Tómame que a paro estoy dispuesto por tu amor Y siénteme como te siento yo Búscame Con el deseo ardiente de pecar Y bésame Que sangre en nuestros labios al besar Júrame Que aunque el mundo me juzgue Que aunque todos me acusen Tú me perdonarás Quiereme Quiereme como te quiero yo Y tú me perdonarás Yo tengo un amor y ya soy muy feliz Quiereme mucho como yo a ti ya lo verás Quiereme como te quiero yo Y tú me perdonarás Con el deseo ardiente de pecar Bésame mucho para poderte amar Quiereme como te quiero yo Y tú me perdonarás Y si me recuerdas lo mismo que yo Entonces sabemos que existe el amor El amor Quiereme como te quiero yo Y tú me perdonarás Yo tengo un amor y ya soy muy feliz Quiereme mucho como yo a ti ya lo verás